Mi comarca, mi laguna, mi torreón, aquí estoy para deleite de todos ustedes, he vuelto pues así lo han pedido. Este será el comienzo de una aventura, de un sueño, de un deleite propiciado por mí para todos ustedes. Así es, sí soy, soy la más grande, la más bella, soy simplemente María. Ah no, esa es una novela de empleada doméstica, soy una mujer, mas no como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Libre como gaviota pero felina como una leona, tranquila y pacificadora pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. No sé por qué esto me suena a canción, soy un partidazo, no en vano mis padres invirtieron en mi educación en el extranjero. Bonitillas hay muchas, pero como María ninguna, el caso es que de aquí para el real estaré con ustedes, para mis torronenses, para mi laguna. Ha sido un impacto desde aquella invitación a este programita matutina denominado Viva la Vida. Así que aquí me tienen, disfruten del momento. No puedo dejar de mencionar a esta bonitilla que recién ha visitado la comarca lagunera. París creo que se llama, pero qué amerito tiene, su dinero, yo tengo más, sus joyas, mis diamantes no le alcanzan al precio, es una bonitilla simple. Y ahí tienes, a mi pueblo alborotado, deshaciéndose en halagos, halagos, halagos los que a mí me hacían mi flaco de oro, esos eran halagos. Jorge Negrete me cantaba mientras yo estaba en la regadera, Diego Rivera me hizo un cuadro precioso, sin igual, memorable. Camarita acércate, acércate, digan a quién, a quién le han hecho tamalesos regalos, el dinero no lo es todo, pero ah, como calman los nervios. Aquí estaré pues, con todos, con cada uno de ustedes, con el que me abra su corazón y al que no, pues que le cambie. Toda mi vida